Venezuela invita a Colombia y CELAC como observadores electorales para sus elecciones. Anuncios de cooperación bilateral y detalles sobre las próximas elecciones en Venezuela marcan la reunión entre los cancilleres de Colombia y Venezuela por Revista Alternativa. El canciller venezolano Iván Gil, en el marco de una reunión con su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo en Cúcuta, Norte de Santander, anunció que Venezuela ha extendido una invitación tanto a Colombia como a la CELAC para que actúen como observadores en sus próximas elecciones. Este anuncio fue uno de los varios temas abordados en la declaración conjunta emitida por los cancilleres tras su encuentro. Murillo destacó que durante la reunión se avanzó en la normalización de las relaciones bilaterales y se estableció una agenda para sesiones de trabajo de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela. Esta comisión tiene como objetivo impulsar la cooperación e integración entre ambos países, especialmente en áreas como transporte, movilidad, asuntos migratorios, cultura e inversiones. En cuanto a la infraestructura y los servicios públicos en la zona fronteriza, se están trabajando mejoras, según lo anunciado por Murillo. Además, Colombia ha creado cinco nuevos consulados en Venezuela, con planes de establecer un total de 15 consulados en el país vecino. El canciller venezolano resaltó los avances en el comercio conjunto y las comunicaciones sociales, desde que se reanudaron las relaciones bilaterales en agosto de 2022, señalando que siete aerolíneas están trabajando en mejorar la conexión aérea entre ambos países. Gil también mencionó la importancia de la cooperación en asuntos internacionales, destacando el apoyo de Colombia y Venezuela en temas como el conflicto en Palestina. Además, Venezuela se comprometió a apoyar el proceso de paz colombiano con el Ejército de Liberación Nacional . En cuanto a las elecciones en Venezuela, Gil informó que se llevarán a cabo el 28 de julio de 2024, con 13 candidatos en total, incluido el presidente Maduro y 12 candidatos de la oposición. Se extendió la invitación a la CELAC y al gobierno de Colombia para actuar como observadores electorales, y ahora se espera la selección de acompañantes para este proceso. En resumen, la reunión entre los cancilleres marca un paso importante en la cooperación bilateral y brinda detalles sobre las próximas elecciones en Venezuela, así como sobre los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad del desarrollo en la región.